El diputado del Parlamento Nacional y presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manzanillo, José Enrique Ramón Domínguez, dejó abierto el evento que incluye en su agenda profundizar en la estructura de gestión del gobierno en función de política territorial y contexto económico junto al proceso de articulación con las MIPIMES. Estamos desarrollando un encuentro, el primero, en la región oriental de los nuevos actores económicos y todo lo relacionado con los proyectos de desarrollo local para que de esta forma nosotros volver a los diferentes aspectos desde el punto de vista del intercambio, de la relación comercial, la relación desde el punto de vista de negocio y en este caso en el territorio manzanillero, lugar escogido por la dirección de la provincia en función de la dinámica y el potencial que tiene este territorio. El camino de las MIPIMES no está exento de dificultades, como la lentitud para atenderlas en los procesos de importación, el acceso a las materias primas es difícil, se violan los precios a los que se le ofertan los productos y es muy limitado el acceso a MLC. Están participando MIPIMES de la región oriental, de las provincias orientales, están participando proyectos de desarrollo local, miembros de proyectos de desarrollo local, miembros de cooperativas no agropecuarias, el gobierno de Grama, el gobierno de Holguín, el gobierno de las Tunas, el gobierno de Santiago de Cuba. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez en directo. Gracias. Gracias. Gracias.